Bueno, para mí fue una buena temporada, muy buena, que me deja una experiencia muy grande Y decirle a la afición que este es un equipo formativo, no es un equipo competitivo Sin embargo, que no se malinterprete que vamos a competir para el ascenso de esta temporada porque es formativo Lo primordial de este equipo es que adquieran experiencia precisamente para el objetivo que se está haciendo Que adquieran experiencia para el siguiente año, es un proyecto que tiene que tener futuro Entonces no hay que subestimar el esfuerzo que han hecho los chamaquitos Es un gran esfuerzo y muy loable, con el cual estoy muy contento con el trabajo del cuerpo técnico Estoy muy satisfecho con el trabajo de los chamaquitos y con el trabajo de todo el mundo Estoy muy tranquilo porque no me han sorprendido Grato Esperaba cosas grandes, pero sin embargo hay que estar conscientes del nivel que tenemos Es un equipo formativo donde lo mejor de guerreros está por venir